La sopa y el siguiente programa que voy a hacer es integración de animales con los niños. Porque a mí me quita toda la ansiedad y el estrés que tengo. Imaginaros el bien que puede hacer a nuestros niños y a ti, incluso a nuestras familias. María, María, no se ha dicho ¿para qué es el acuerdo? Bueno, a ver. Sí, lo podemos hacer. Ahora hacemos una coletilla y lo explicamos. Lo metemos. Perfecto. La bebida la puede apartar un poquito. Claro. Aprovechando mientras firme María, por si es importante la finalidad de este acuerdo, nosotros, como decía, como grupo de empresas, lo que pretende es, dentro de todas las empresas, obtener beneficios de la sociedad, de los ricos. En el momento de la construcción nosotros hacemos casas para ricos, pero los beneficios de eso, la idea es destinarlo a los pobres. Es decir, los beneficios que se obtienen ahí, el 50% lo donamos para hacer casas sociales. En este caso, el proyecto Vuela, pues a nosotros nos encantaría que las familias puedan estar con los familiares e hijos. Entonces, es un sueño, pero que posiblemente lo hagamos realidad en breve, puedan tener un espacio donde tengan, esto es algo que hablábamos desde el primer día, puedan tener un lugar donde poderse relacionar entre ellos y a su vez que los familiares puedan participar de todo lo que se hace del día a día. Y, evidentemente, igual, hacemos programas de alimentación, los eventos, todo esto, hacemos que una parte de los beneficios vayan a la fundación. Pero esto es algo real. Hay fundaciones que lo tienen para evadir impuestos. Aquí sabemos concienzudamente dónde va cada euro de lo que se invierte y, efectivamente, todo va a la bolsa de él y para nosotros eso es primordial. Y por eso nos hemos volcado para ayudar en todo lo posible. ¿De acuerdo? Pues es para, a través de todos los eventos y de nuestras empresas, hacer donaciones continuamente para estos eventos. No sé si hay que puntualizar alguna, pero... En esta específica, para apadrinar el proyecto Vuela. Efectivamente. En este caso, es el proyecto Vuela. Efectivamente, pero lo que pasa es que, claro, como ambientalidad es abierta a hacer un poco con todo, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, este acuerdo es para el proyecto Vuela. Y ahora, vamos, hacemos una animación para que sea viable y los niños puedan tener un entrenador, ¿no? Un monitor. Agustín, y otra cosa, hablando de todo esto, y esto es una primicia. A ver. En Globo y Kids Fundación, el siguiente proyecto que estamos haciendo es una casa para nuestros ancianos. Estamos trabajando con el alcalde de Estepona para que nos done un terreno y podamos construir unas casas que sean centros dignos para pasar la última etapa de tu vida. Donde sea un centro donde puedas tener diferentes programas donde te estimules físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Y he cogido un proyecto que está en Miami, que son los retirement homes que tienen allí los más maravillosos, y lo estamos modificando para tenerlo aquí. para que sea algo que sea sostenible, construir dos espacios que estén vinculados, donde podamos tener uno que sea para la fundación, para personas que tengan aquí descapacidades y que no tengan familia y no tengan recursos, para tenerlos allí con nosotros. y otra parte que sea la comercial donde puedan ser sostenibles todos estos hogares de la tercera edad. A mí me encantaría que el siguiente acuerdo que hagamos sea para avanzar y para construir. Así será. Nosotros tenemos experiencia, ese proyecto me encanta. Nosotros en Israel hemos hecho un proyecto parecido y evidentemente sí, tiene su recepción, funciona como un hotel, pero dentro es como una ciudad. Y entonces, evidentemente, las personas van ahí no solamente cuando ya están discapacitadas totalmente, sino incluso a los últimos años de vida están en estos lugares para poder siempre familiarizarse con su entorno. Así es para las personas que tienen sus mismas edades, sus mismos gustos y demás. Entonces eso me parece un proyecto interesantísimo y efectivamente estamos abiertos a través de WorldSeller, de la consulta de WorldSeller. Estamos abiertos totalmente a hacer ese proyecto y a dejar, hacerlo al costo. Es decir, todos los beneficios no existirían, se llevarían integralmente a este proyecto en concreto. ¿Lo habéis grabado, no? Sí. Es un compromiso que cogemos desde aquí. Bueno, es un compromiso que estamos en este momento acordando, pero aunque no haya acuerdo, ya cuenta con mi casa. Muchas gracias. Yo estoy deseando que me den sueldo. Gracias. Gracias. Pues si queréis, nos hacemos una foto de aquí. Sí.